...y estoy en posibilidades de regresar al ejercicio del cargo para el que fui electo. Con este propósito, a la Secretaría del propio Honorable Ayuntamiento, le solicito que se comunique a dicho órgano colegiado que a partir de la sesión de caliente acelerarse el próximo 17 de marzo de 2016, a las 8 horas... ...me reincorporo resumiendo las funciones del Presidente Municipal en Constitución. ...que fueron conferidas. Una vez terminada la lectura, solicitaré un breve receso a efecto de que el señor Presidente Municipal, Ingeniero Javier Alfonso Garfio Pacheco, se incorpore a este recinto y continúe con el desahogo de la presente sesión. ¡Gracias! 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 Gracias.